Hemos podido, pues, trabajar de una manera coordinada con nuestras autoridades, ex-autoridades. Pero, señores, la verdad, ¿existe indignación por las demoras? Definitivamente que sí. Porque nosotros, de hecho, por eso, por eso nosotros les hemos esperado acá, ya con el nuevo gerente municipal que ha asumido, también... ¿Por qué se va a gerente? ¡Hay mucho trabajo, pues! ¡Mucho claro! Estamos de acuerdo para dialogar. ¡Hay ratas, pues! ¡Por eso se va! ¡El otro rato igual que tú por eso le botas, pues! ¡Para, va a decir que no sabe trabajar! Las mismas frases, las mismas palabras de siempre. ¡No! ¡Sácalo, sácalo, señor! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Más y más y menos! ¡No, no! ¡¿Tú, tú, 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 te llamando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ella no es nada! ¡Ella no hace nada! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Enciso de Perla, ¿verdad? ¡WATRAM locomot�e! ¡Que monte! ¡Que monte! ¡Oh, que monte! ¡I need to go down! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!